¿Qué es lo que buscaba el encuentro? En el marco del programa Ucasal Sustentable de la Universidad, el lunes de 17 hicimos una jornada junto al grupo de empresas de Norte Sustentable, que es un nodo de empresas de la provincia, con el propósito de poder compartir experiencias de sustentabilidad y de responsabilidad social. Básicamente lo que buscaba el encuentro era un espacio para compartir, para discutir, para conocer mejores prácticas en cuanto a responsabilidad social y a sustentabilidad. Nosotros como universidad estuvimos presentando el programa Ucasal Sustentable, Finca El Paraíso y también los proyectos de extensión universitaria. Esta es la primera experiencia que tenemos en un encuentro conjunto con las empresas del nodo. Sí son empresas con las que la universidad trabaja habitualmente, principal, pero en otros temas. Son las mismas empresas que por ahí encontramos en los encuentros de graduados, en las ferias de empleabilidad. Son empresas con las cuales la universidad tiene mucha relación hace mucho tiempo. Pero en temas de sustentabilidad este es el primer encuentro y de ahí es la importancia que tuvo, no solo en cuanto a las experiencias que se pudieron vivir, sino también al aprendizaje y todo lo que se generó a partir de este encuentro. A ver, la idea de estos encuentros principalmente parten de la premisa en este tipo de temas. No son temas que pueda abordar un solo actor social. Entonces nosotros somos conscientes del rol que tiene la universidad dentro de la sociedad y asociarnos con empresas nos sirve justamente para poder pensar qué tipos de acciones se van a seguir. Estos eventos justamente son grandes disparadores de temas, nos permiten buscar agendas conjuntas y temas sobre los cuales podamos trabajar. Y la idea, por supuesto, a futuro es seguir participando y sobre todo buscar aquellas acciones en las cuales nos complementamos y que incluso podemos potenciar con el trabajo desde la universidad, no solo a través de nuestra principal función que es formar estudiantes, sino también con todas las acciones que llevamos adelante en el medio. Bueno, ahora este año en Ucasal Sustentable tuvimos como una primera etapa de formalización del programa con la designación del Comité Ambiental. Nosotros armamos un plan de trabajo a tres años. Ahora puntualmente estamos avanzando con un estudio de residuos donde la idea es ahora a fin de año poder comenzar con la separación de los residuos de las oficinas. Nosotros vemos ahora, están los sextos por todo el campus, pero no estábamos haciendo todavía nada de manera sistemática y ordenada en las oficinas. Y también estamos finalizando otro estudio que es que estamos trabajando sobre el diseño bioclimático, un manual de diseño bioclimático para edificios, para poder incorporarlo ya en las próximas construcciones que se van haciendo. También estamos nosotros dentro del grupo del Comité Ambiental, tenemos representantes de las distintas áreas de la universidad, o sea que también estamos avanzando en compra de materiales sustentables, también estamos trabajando en lo que respecta al parquizado, en el nuevo plan de paisajismo, todo con criterios sustentables, y avanzando también en el programa de ahorro de agua, que estamos llevando de uso responsable de agua, que estamos llevando adelante con Aguas del Norte y el Ente Regulador de Servicios Públicos.